¡Años! Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez, como han pasado los años, que un mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar, si para el decreto anoche, que bailamos abrazados, y curamos tú, te quiero, que nos dimos por enteros, y en secreto murmuramos. Nada nos va a hacer más, como han pasado los años, las vueltas que da la vida, nuestro amor sigue o creciendo, y con él nos vemos abiertos. Hablan pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pasen los años. ¡Ahora! 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 Gracias.